En este punto de partida yo renuevo mi voz Convirtiendo en energía todo lo que sangró En este punto de partida ya me pienso sin jugar Mejor lado y por perdida ya volveré a arriesgar Somos caminos a las espaldas Llevamos encima nuestras venganzas Parece mentira tu ingenua piel Llevame dentro donde no se pueda ver a quien fui Llevame dentro y devuélveme mi forma de vivir Llevame dentro a la izquierda al fondo y déjame ahí Llevame dentro a la izquierda al fondo y déjame ahí Llevamos oír de aquí Dibujamos nuevos sueños por los que poder vivir Mi refugio fue persona, peino canas y a volar Y es verdad que vivimos arriesgando hasta el final Fuimos caminos ya recorridos Perdimos el rumbo en nuestros sentidos Parece mentira al fondo y déjame ahí Parece mentira que vuelva a ti Oh, llévame dentro donde no se pueda ver quien fui Llevame dentro a la izquierda al fondo y déjame ahí Llevame dentro a la izquierda al fondo y déjame ahí Llevame dentro a la izquierda al fondo y déjame ahí Llevame dentro a la izquierda al fondo y déjame ahí Llevame dentro a la izquierda al fondo y déjame ahí Déjame, 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 déjame ahí Gracias por ver el video